Iván Laprath Sí No, voy yo Llevo dos horas esperando, me toca a mí Buenos días Fírmenme el papel Siéntese, por favor ¿Tiene usted referencias? ¿Tiene referencias? Sí, referencias tengo ¿Sí? Bien, usted dirá No sé, Kulan de Gann, Edwin Amphire Son buenas referencias, ¿no? No los conozco, siéntese No, si no los conoce no tiene ni idea de música No me considero un completo inculto en el terreno musical Aunque no conozca eso, Sol no sé qué No, Kulan de Gann ¿Y usted? ¿Usted conoce a Chopin, Schubert, Berlioz? ¿Que si conozco Berlioz? Me extraña que sepa algo de Berlioz Ah, pues soy un especialista ¿Ah, sí? ¿A quién conoce allí? ¿De qué edificio? Berlioz, aparte de ser un barrio, es sobre todo un compositor famoso, escritor y crítico del siglo XIX Le vacilaba Ya sé quién es Berlioz, pero aquí el humor es como la música No tienen ni idea Explíquenos un poco lo del papel Pues quiero una firma Para que vean que me he presentado al curro Pero que por desgracia y a pesar de mis grandes cualidades Bueno, pongan esa morralla de siempre Vamos, que no les intereso Si consigo tres negativas, me vuelven a dar el paro Ya, comprendo lo del paro ¿No tiene otras motivaciones en la vida? Claro que tengo otras Aquí mismo hay una Pedazo de motivación Vale, aquí se está bien, pero ¿qué? ¿Firma o no firma? No, ahora no estoy en condiciones de firmar ¿Ah, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una putada Porque hay un plazo y llevo bastante retraso Sí, es una putada, como dice ¿Y la motivación no puede firmar por usted? No, no, Magali no tiene ningún poder Pues es una pena Porque de paso habría podido soltarme su móvil Bueno, vuelvo mañana A las nueve Tendrá el papel firmado No desearía privarle del paro Disculpe que no le acompañe No, tranquilo No se levanten Digo, sigan sentados Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!